Los sujetos dispararon contra los vidrios de una camioneta al intentar robar a los dueños del vehículo. Sin embargo, no lograron su cometido debido a que el automotor era blindado. El hecho se registró en la vía perimetral a la altura de la entrada de la 8 en Guayaquil, a pocos metros de donde se desarrollaba un operativo de seguridad. El conductor de este vehículo llegó al sitio en donde se desarrollaba este operativo. Estaba acompañado de su hija. Ellos aseguran que se salvaron de morir debido a que los dos supuestos antisociales dispararon en contra del vidrio del carro. Me encañonaron y que bajara el vidrio, pero como mi carro es blindado, yo obviamente no bajé. Empecé a juzgarle atrás y adelante y igual me dieron. ¿Los dos personas iban con la cara tapada? No. Los sujetos insistieron varias veces para robar. La cacha, ok, con eso empezaron a golpear el vidrio, en vista de que él no bajaba el vidrio. A pocos metros, en la entrada de la 8 en la vía perimetral al norte de Guayaquil, se encontraban uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Realizar la detención y verificar dónde se encuentra el armamento con el que dispararon. ¿Y disparos? Fueron disparos, dos disparos. Están los proyectiles en las ventanas. Por otro lado, en este operativo fueron retenidas varias motos. Por fallas técnico-mecánicas, por no tener matrículas, porque los conductores no tienen sus respectivas placas de identificación. Igualmente se han hecho 65 citaciones por varias contradicciones. Tras el frustrado robo, los conductores agregan que en este lugar hay peligro. A controlar la delincuencia, el sicariato. ¿Este sector, por ejemplo? De aquí al fondo, por allá todo. Que ahorita el robo, por lo general, son personas en moto. Otro tipo de evidencias fueron encontradas. La conocida H es la una y la otra tenían algo tipo marihuana. No hubo personas retenidas. Esta vigilancia se replicará en varios sectores de Guayaquil. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.